grabación de la clase ok, entonces a partir de este momento, bien, no he encontrado la opción, inicié la grabación de la clase ya, cuando ustedes levantan la mano o se genera algún chat, yo igual pongo atención por si tienen alguna pregunta siéntanse en confianza en manifestar cualquier tipo de pregunta que les vaya surgiendo bien respecto al transporte del fármaco a través de membranas celulares cualquier desplazamiento de una molécula farmacológica dentro del organismo exige su paso a través de membranas biológicas bueno, debido a esto es que cada medicamento cada medicamento tiene distinto traspaso a través de membranas celulares porque cada medicamento tiene distinta lipofilia desde el punto de vista matemático la absorción de un fármaco y eso no está todavía acá en el apunte describe una parábola gaussiana respecto a su lipofilia y la me explico a mayor lipofilia por lo general mejor es la absorción del fármaco pero hasta llegar a un punto máximo eso significa que a partir de ese punto si la lipofilia sigue aumentando el fármaco pierde absorción ¿por qué? porque se vuelve tan lipofílico que queda retenido en las membranas celulares para atravesar la pared de los capilares llámese el endotelio por ejemplo a nivel intestinal los fármacos utilizan la filtración ¿de qué depende de esto? en primer lugar del peso molecular y de sus propiedades físico-químicas ahí activé el puntero espero que se logre ver como norma general a mayor peso molecular más pobre es la absorción del fármaco moléculas muy muy grandes cuesta más de ser absorbidas lo mismo que les acabo de decir también log p es la lipofilia una lipofilia muy muy alta mayor a 5 en la escala de lipofilia impide una buena absorción log p log p lo vamos a repasar cuando tengamos nuestro taller pero para que recuerden algunos conceptos de química orgánica corresponde a el logaritmo del coeficiente de partición que puede tomar valores incluso negativos y positivos como norma general las lipofilias mayores a 5 en escala dimensional son malas el fármaco es muy lipofílico es malo que la lipofilia de un fármaco sea mayor a 5 por otra parte la absorción también depende del pk su a del fármaco recordar que el pk su a no es otra cosa que el menos logaritmo de la constante de acidez de la molécula que significa esto significa que si el fármaco es o extremadamente ácido o extremadamente básico va a ser por lo tanto muy hidrosoluble y por lo tanto es probable que su absorción intestinal también sea mala porque algo que es demasiado hidrosoluble puede seguir de largo ionizado siendo más difícil que sea absorbido la filtración depende obviamente del gradiente de concentración siempre el fármaco está más concentrado por ejemplo en el lumen intestinal en el caso absorción intestinal que en el interior y el proceso por tanto va desde el gradiente de concentración mayor a menor desde el lumen hacia adentro y nunca hacia afuera no existe una excreción intestinal que filtre el fármaco en sentido inverso los fármacos son excretados por ejemplo a través de la bilis y de ahí a las heces a través de la saliva a través del pelo del sudor de la orina pero nunca desde el mismo intestino hacia afuera en un proceso contra gradiente la distancia entre células también afecta la absorción y aquí hay dos cosas importantes en primer lugar las personas que tienen enfermedades intestinales por lo general tienen una mayor absorción molecular si una persona tiene dañado el intestino por alguna enfermedad inflamatoria crónica la absorción del fármaco va a ser mayor por otra parte a nivel cerebral ustedes saben que todo el enrejado de capilares que irriga el cerebro se conoce como la barrera hematoencefálica la barrera hematoencefálica no es una barrera como una especie de membrana o malla que recubra el cerebro sino que se le llama así a los capilares el endotelio que irriga el tejido cerebral y se caracteriza ese enrejado de células endoteliales por ser extremadamente refractarias a moléculas exógenas es difícil que un fármaco llegue al cerebro es difícil que un fármaco atraviese la barrera hematoencefálica por lo general la molécula tiene que tener una lipofilia bastante alta para poder llegar al cerebro ahí se prefiere que las moléculas sean lipofílicas las moléculas lipofílicas tienden a llegar mejor al cerebro ejemplo morfina y heroína la morfina es un opiáceo natural es un analgésico potente y tiene buena absorción cerebral por otra parte la heroína es un derivado de la morfina y su absorción cerebral es mucho mayor y mucho más rápida porque la heroína es mucho más lipofílica que la morfina acá tenemos una buena imagen que nos muestra la barrera hematoencefálica o sea ustedes pueden ver una sucesión de células capilares esto que está acá en el ojo corresponde a la sangre corresponde al lumen y las células están tan empaquetadas entre sí que es muy difícil que las moléculas por una simple difusión puedan pasar desde la sangre hacia el cerebro propiamente tal hacia las neuronas o los astrocytos así que mucho cuidado la barrera hematoencefálica no es una especie de membrana sino que se le llama así al conjunto de los mismos capilares que irrigan el tejido cerebral por otra parte para atravesar la pared de los capilares los fármacos utilizan la filtración la que depende de la presión a un lado y otro lado de la pared de la pared vaso capilar eso se conoce como la presión hidrostática que hace que el fármaco entre y presión osmótica que hace que se quede aquí no vamos a entrar en tantos detalles muchas veces el tema de la presión se estudia más para efectos de tecnología farmacéutica la absorción de fármacos de qué factores depende entonces la absorción de un medicamento para que vayamos sistematizando las ideas vistas hasta el momento en primer lugar de las características del preparado farmacéutico llámese de la forma de administración un inyectable pasa todas las barreras ya sea un inyectable intravenoso subcutáneo o intramuscular se salta todas las barreras por lo tanto no tiene ningún problema de absorción se absorbe directamente y en un 100% siempre los problemas de absorción son mayores en los fármacos que van por vía oral ahí es donde uno tiene que jugar más con la farmacocinética o en los preparados transdérmicos un preparado transdérmico es aquel que se coloca por lo general en la piel a través de un parche los preparados transdérmicos porque tienen que ser de una muy buena tecnología farmacéutica porque atravesar la piel no es fácil el estrato corneo ofrece una resistencia tremenda al traspaso de moléculas hacia el plasma sanguíneo muchos de los parches transdérmicos que hay en el mercado además del fármaco contienen una mezcla de otros componentes que lo que hacen es adelgazar el estatus corneo para que el fármaco pueda ingresar entonces la absorción obviamente depende del preparado farmacéutico de su forma de administración la absorción depende también de factores fisiológicos como la edad la absorción de un fármaco no da lo mismo en niños en ancianos o en un adulto joven saludable siempre los grupos de riesgo van a ser niños y ancianos ahora en ancianos particularmente lo que se da mucho es los efectos adversos del fármaco cuando ustedes van a un bademecum y leen esa tremenda cantidad de efectos adversos que siempre se coloca por cada fármaco por lo general en un anciano uno ve toda esa lista de efectos adversos lo típico boca seca somnolencia mareo dolor de cabeza etcétera todos esos efectos adversos vagos y difusos por lo general se aprecian en ancianos y respecto a niños bueno tengan mucho cuidado el día de mañana si están en farmacia y nunca cambiar una receta si es administrada a un menor de edad muchas veces los padres piden un medicamento alternativo más económico nunca cambien la receta aunque sea por un simple ibuprofeno o cualquier otra cosa dispensen el que vaya la receta así responsabilizan al médico y la culpa no recae sobre ustedes bien factores patológicos como enfermedades intestinales también mencionamos eso delante obviamente afectan la absorción de un fármaco y también lo que se conoce como trastornos yartrógenos que son los causados por un tratamiento médico o quirúrgico y eso incluye efectos secundarios de fármacos prescritos administrados inadecuadamente esas cosas siempre hay que tenerlas en consideración en la administración de un medicamento aquí tenemos una molécula que vamos a analizar esta pequeña molécula que está aquí abajo en alabril en alabril corresponde a un fármaco de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina lo vamos a ver también en algún momento cuando veamos antipertensivos desde el punto de vista estructural en alabril es una molécula compleja por cuanto tiene centros quirales aquí estoy marcando un centro quiral o asimétrico uno acá este carbono alfa luego tenemos otro centro quiral donde está el metil dos y un tercer centro quiral en este otro carbono de tipo alfa recuerden que los centros quirales son difíciles de obtener desde el punto de vista sintético por eso decimos que esa molécula es una molécula compleja en el alabril estos últimos días ha estado bastante de moda con el tema del coronavirus ustedes probablemente han leído o han escuchado ya en algunos portales de información científica que según dicen las personas hipertensas tienen mayor probabilidad de contagiarse los hipertensos consumen en alabril que bloquea cierto tipo de receptores supuestamente el virus ocupa también para ingresar a la célula bueno este tipo de fármaco en alabril en base a la estructura si yo les preguntara en la prueba en base a la estructura se podría hacer un preparado farmacéutico inyectable entonces piensen por 10 segundos y como dato observen la molécula identificando grupos funcionales con la granja de la 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 Gracias. A ver jóvenes, sí, estoy leyendo los comentarios que ustedes me están haciendo de la molécula, y no, no estábamos sin audio, lo que pasa es que les estaba dando un par de segundos para que pensaran la pregunta que les acabo de manifestar, si es que o no es posible hacer un preparado inyectable. Ok, entonces no se asusten si de repente da la impresión de que se va el audio, solamente una pequeña pausa para que vayan pensando las preguntas que les voy planteando. Miren, para hacer un preparado intravenoso, se tiene que hacer una sal hidrosoluble. Repito, para hacer un preparado intravenoso es necesario hacer una sal hidrosoluble, y en este caso, en esta molécula, el único grupo funcional que se puede transformar en una sal es el ácido carboxílico que tenemos acá en el extremo. Este ácido carboxílico, si ustedes le sacan el protón, por ejemplo con hidróxido de sodio, va a formar una sal sódica. O, por ejemplo, con hidróxido de potasio, le sacan el protón, química orgánica básica, y se formaría la sal potásica. Por lo tanto, sí es posible hacer un inyectable hidrosoluble de esta molécula. Ok, entonces, repito, siempre que uno quiera hacer un inyectable, tienen que buscar un grupo funcional que se pueda transformar en una sal. La pregunta es, ¿y qué pasa con el grupo amino? Analicemos la molécula. Mucho cuidado, esto que está acá es una amida, no es un grupo amino, esto es una amida, por lo tanto, este nitrógeno no es protonable. Este que está acá, sí es una amina. Entonces, ¿podríamos hacer un inyectable acá? Va a depender del pk sub a del nitrógeno. Si el nitrógeno es lo suficientemente básico, vamos a poder hacer una sal acá de tipo clorhidrato. O sea, se protona el nitrógeno, quedando positivo, y con un contrayón cloruro, podría tener una sal de tipo amonio, un clorhidrato. Entonces, siempre van a tener que identificar los grupos funcionales, ya sea ácidos o básicos, para crear un inyectable intravenoso. Distinto cuando uno quiere un inyectable intramuscular de liberación prolongada. Cuando uno quiere crear una molécula que sea inyectable intramuscular de liberación prolongada, uno trata de crear un éster lipofílico. Cuando uno quiere un inyectable intramuscular, repito, uno trata de crear un éster lipofílico. Obviamente, esta molécula tiene un grupo éster, pero es un éster no muy lipofílico, porque tiene una cadena bastante corta, una cadena etil. Las cadenas que crean inyectables intramusculares de liberación prolongada son cadenas largas. ¿Dónde? En el grupo funcional éster, y si no hay un éster, uno puede fabricar en un hidroxilo un éster. Así que mucho cuidado, vamos a ver más ejemplos concretos, un poco más adelante, pero tengan diferencia en consideración. No es lo mismo un inyectable hidrosoluble, llámese un inyectable intravenoso, a un inyectable intramuscular de liberación profunda. En un inyectable hidrosoluble intravenoso, ustedes fabrican una sal, ya sea una sal de tipo ácido carboxílico o una sal en una amina, un clorhidrato. Para un inyectable intramuscular tienen que fabricar un éster, y los ésteres se pueden fabricar, por ejemplo, en un grupo hidroxilo o, por ejemplo, en un grupo ácido carboxílico. Así que refrescar un poquitito esos contenidos básicos de química orgánica. Aquí hay otra molécula. Pregunta, ¿esta molécula, ácido carboxílico, es quiral? Piensa en unos 10 segundos. Bien, efectivamente. No es quiral. Mucho cuidado, porque da la impresión de que si fuese quiral en este carbono de acá, pero este carbono es simétrico. Tiene dos cadenas iguales. Un protón que no está dibujado y un grupo ácido carboxílico. Así que sí, eso es engañoso. No insisto en esto por mero entretenimiento, sino que en la prueba, en la solemne, van a haber algunas preguntas relacionadas con esto. Tienen que ser capaces de identificarse un faro o eso o no quiral, porque eso depende de su afinidad. Bien, esta molécula, el ácido carboxílico, es una molécula de tipo antiepiléptica. Es una molécula que se ocupa para combatir entonces la epilepsia, las convulsiones. Es un ralentizador de la conducción neuronal a nivel de sistema nervioso central. Y si yo les tuviera que preguntar a ustedes, ¿podemos hacer un preparado inyectable? La respuesta ya no es tan difícil. Ustedes me van a decir, sí, porque tenemos un ácido carboxílico, podemos formar una sal sódica. Podemos hacer un intravenoso, un inyectable hidrosoluble intravenoso. ¿Y qué pasa si queremos un inyectable intramuscular de liberación prolongada? También se puede. Por el ácido carboxílico, yo puedo hacer un éster con un alcohol de cadena larga. Y por lo tanto, vamos a tener acá, en esta posición ahora, en vez de un protón, una cadena hidrocarbonada larga. Y este éster puede ser soluble en un aceite e inyectarse de manera intramuscular profunda. ¿Qué ocurre en el músculo? El aceite lentamente es hidrolizado, el éster lentamente hidrolizado, y se va liberando el fármaco. Entonces, cuando uno fabrica un éster, no es para que quede permanentemente en forma de éster, sino que los intramusculares, que son ésteres, se van hidrolizando lentamente y se van liberando por mucho, mucho tiempo, muchos días. Bueno, tenía esa imagen ahí, ya era para también ilustrar algo acerca de una de estas moléculas, pero lo voy a omitir por ahora, más adelante también vamos a volver a algunos ejemplos bien particulares de moléculas que generan efectos adversos bastante raros. Bien, quiero terminar este PowerPoint para que ya pasemos al siguiente, mencionando brevemente cuáles son las vías de administración de fármacos. Obviamente ustedes conocen la vía oral, es la más cómoda. Cuando los laboratorios diseñan nuevas moléculas, siempre quieren o buscan, como primera alternativa, que esta molécula sea administrable por vía oral. El fármaco obviamente no tiene que ser irritante para la mucosa digestiva. El fármaco se va a absorber bien si es ácido en el estómago. Y ahí me detengo un segundo. Nótese, pongan atención lo que dice acá. El fármaco se va a absorber bien si es ácido en el estómago. Entonces ustedes se tienen que estar preguntando por qué. ¿Por qué? Bien, en primer lugar, los fármacos se comienzan a absorber precisamente en el estómago, no solamente en el intestino. En el estómago hay absorción. No tan intensa como ocurre en el intestino, pero sí, hay absorción. Los fármacos ácidos en el estómago que tiene un pH ácido se encuentran completamente en estado neutro, o sea, completamente protonados. Si ustedes tienen un ácido carboxílico, como por ejemplo en la aspirina, en la aspirina hay un ácido carboxílico, en el estómago va a estar protonado, porque en el estómago hay ácido clorhídrico, y por lo tanto la molécula va a tener carga neta cero, va a estar neutra. Y si la molécula está neutra, es más fácil que sea absorbida, porque no tiene carga iónica, o sea, es más lipofílico en estado neutro. Y por el contrario, si es básico, se va a absorber mejor en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque obviamente el pH del intestino delgado es más alto, es más alcalino, y por lo tanto la molécula va a tener un mayor porcentaje de deprotonación, y por lo tanto en estado neutro y ahí se va a absorber mejor. Ahora bien, la clase pasada, yo les preguntaba si la mayoría de los fármacos que existen eran ácidos o bases. Y la verdad es que son bases, la mayoría de las moléculas son aminas, por lo tanto la mayoría de las moléculas se va a absorber mejor en el intestino delgado. Un grupo específico de fármacos que por lo general es ácido, corresponde a los AINES, a los analgésicos, antiinflamatorios, no esteroidales. Entonces, si hay un grupo que tienen que recordar de fármacos que son ácidos por excelencia, los AINES, como la aspirina, como el ibuprofeno, como el ketorolaco, como la animesulida, etc. Todos los fármacos de tipo AINES, analgésico, antiinflamatorio y no esteroidal, son grupos. Otros factores que influyen en la absorción del fármaco pueden ser los alimentos. Un caso particular de fármacos que no deben ser absorbidos con alimentos, son los fármacos fosfonatos que ayudan a la reabsorción de minerales en el hueso. Por ejemplo, el ácido alendrónico. El ácido alendrónico es una molécula que lo que hace es retener la mineralización del hueso. Se administra en pacientes con osteoporosis para que el hueso no se les degrade. Ese fármaco tiene que ser administrado en ayunas. Si ustedes lo dan con alimentos, la absorción es pésima. De hecho, ese medicamento tiene que ser administrado en ayunas y de preferencia en movimiento, si el paciente puede estar caminando mejor. Es muy raro eso. Es un fármaco que tiene una pésima absorción intestinal y se ha visto que, por lo general, si uno está en ayunas y en movimiento, se absorbe mucho mejor. Por otra parte, la resistencia del fármaco al pH del estómago. Si las moléculas del fármaco se destruyen, se administra por otra vía o se recubre con una cubierta entérica. Por eso tienen que advertir a las personas que compran fármacos con recubrimiento entérico que por ningún motivo los masquen. Afecta también la absorción del fármaco el primer paso hepático o metabolismo de primer paso. El fármaco en el tubo digestivo debe antes pasar por la circulación enterohepática. Todo fármaco que es absorbido a nivel intestinal pasa por la circulación enterohepática, pasa por el hígado donde ahí es metabolizado. Ahora, hay algo que tienen que recordar. Que sea metabolizado no significa necesariamente que va a ser completamente destruido. Siempre hay un porcentaje de fármacos que sobrevive al primer paso hepático. Ahora bien, por otra parte, se ha aprovechado muchas veces este metabolismo para crear metabolitos bioactivos. Hay un caso bien particular. Hay una molécula que se llama medazepam, que per se es inactiva como ansiolítico. La estructura química es inactiva como ansiolítico. Pero cuando el paciente lo toma por vía oral, ese medazepam pasa por la circulación enterohepática y es metabolizado en el hígado y ahí se transforma en el metabolito activo. Entonces, si conocemos la forma en que una molécula se puede metabolizar, podemos crear metabolitos a luz. Obviamente, toda sustancia experimenta metabolismo de algún tipo. Acá tengo una imagen que ilustra bastante bien el metabolismo de primer paso. Este que está acá a la izquierda es el intestino. Tremendamente irrigado. Las moléculas son absorbidas y viajan antes de llegar a la arteria hepática y a la vena hepática. Viaja directamente al hígado, donde acá es metabolizado. Un porcentaje no se metaboliza y de ahí recién entra a la circulación sistémica. Otras vías de administración de fármacos, la vía sublingual, que es menos común. Un caso particular de fármacos que se administran por la vía sublingual son los fármacos que se ocupan para la angina de pecho, que son estos pacientes que tienen estos problemas de microcontracciones de arterias en el corazón. Un problema no menor. Un fármaco típico, la nitroglicerina, que se menciona acá, que también obviamente se ocupa como explosivo, pero también es un fármaco, la nitroglicerina. La nitroglicerina se puede administrar por vía sublingual. Con el fin de que no se destruya por la circulación hepática. Si ustedes la dan por vía oral, se destruye en el hígado en un 100%. Esta vía se salta, entonces, la vía sublingual, el metabolismo de primer paso hepático. Ahora, ¿por qué se puede administrar un fármaco por vía sublingual? La razón es porque el epitelio sublingual es tremendamente delgado. Si ustedes alguna vez se han visto debajo del epitelio, aparte de verse delgado, es tremendamente irrigado. Así que es muy fácil que si algo se disuelve ahí, comienza a ser lentamente absorbido. Bien, las venas sublinguales no drenan al sistema interhepático, del sistema portal, drenan al sistema yugular, y esa vía, por lo tanto, es mucho más rápida que la vía oral. Hay una imagen de la lengua, y podemos ver que por debajo está tremendamente irrigada, y una vez que es absorbido, el fármaco llega directamente a las venas yugulares. Ejemplo. Ondan cetrón. Esa molécula complicada que ustedes ven ahí es un heterociclo. Ahora, siempre que vean un heterociclo, recuerden que hay un apunte de heterociclos en la página web, siempre que vean un sistema heterocíclico aromático complejo, como esta estructura, Ondan cetrón, por lo general son compuestos de síntesis, no son compuestos naturales, porque ya vamos a ver que los compuestos naturales son o bien terpenos o bien alcaloides, pero estas estructuras de tipo heterocíclica complejas son compuestos de síntesis. Este compuesto, Ondan cetrón, está bastante de moda hoy en día, es lo que se llama un antagonista de los receptores 5HT3 de serotonina. Hay siete tipos de receptores de serotonina, y este es antagonista del receptor 5HT3. Bueno, ¿qué pasa si uno antagoniza ese receptor? Se suprime la hemesis. Se suprimen los vómitos, se suprimen las náuseas. Ustedes entenderán que si tenemos un paciente con vómitos, con náuseas, no le podemos dar el fármaco por vía oral, porque lo va a vomitar. Entonces, este se administra directamente por vía sublingual. Se absorbe bastante bien debajo de la lengua, y es uno de los fármacos más efectivos que tenemos hoy en día para controlar los vómitos. De hecho, es mucho mejor que la metoclopramida y que la domperidona, pero su precio es considerablemente mayor. La vía rectal, que se ocupa bastante en infantes, se absorbe el fármaco a través de la mucosa rectal, pero el problema es que la absorción rectal es bastante irregular. Es errática, es poco fiable. No hay una absorción de un 100% del fármaco, y en algunos pacientes se puede absorber más, en otros menos. Así que, en términos generales, no es una de las mejores vías debido a lo de errática de su absorción. La vía intravenosa, que ya la estábamos mencionando, solamente destacar que tiene que ser mediante la administración de un fármaco 100% hidrosoluble. Obviamente, esta es la vía más rápida para administrar un medicamento de acción, mucho más rápida, por eso que es la vía de elección para las urgencias. Y, obviamente, también se salta el metabolismo de primer paso. ¿Cuáles son los problemas que muchas veces se puede producir lo que se llama una flevitis o una inflamación abrupta de la vena donde se está inyectando el fármaco? Eso pasa, sobre todo, con moléculas que son irritantes. Bien, la vía intramuscular es aquella que busca depositar un fármaco. Acá dice que el músculo está bien vascularizado y eso va a permitir una gran absorción. Y esta vía, la gracia que tiene, es que permite el depósito de ésteres de liberación prolongada. Entonces, si uno quiere una liberación gradual a través del tiempo, vía intramuscular. Si uno quiere una acción rápida, vía intravenosa. La inyección subcutánea obviamente no llega al músculo. Es bastante empleada, pero su desventaja es que no se puede administrar en grandes cantidades. Uno no puede inyectar de manera subcutánea una gran cantidad de fármaco a ser liberado. Para eso está la vía intramuscular. La absorción es menos precisa y muy lenta. Bien, la vía cutánea, cuando decimos vía cutánea, nos referimos a los preparados de absorción transdérmica, a aquellos que deben atravesar la piel, por lo general a través de un parche. Probablemente cuando estén más adelante en algún curso clínico, van a ver bastante los parches de fentanilo. El fentanilo es una molécula opiácea sintética narcótica con un efecto analgésico potente. Fentanilo. Entonces, cuando uno quiere tratar, por ejemplo, un paciente con cáncer que está con mucho dolor, una forma es colocarle un parche transdérmico de fentanilo. El problema es que no podemos atravesar fácilmente el estrato corneo, y por eso yo les comentaba que muchos de esos parches llevan alguna sustancia adicional para adelgazar el estrato corneo y que el fármaco pueda penetrar de manera más fácil. ¿Qué sustancia, por lo general, pueden llevar para adelgazar el estrato corneo? Ácido salicílico. El ácido salicílico es una molécula de origen natural, pariente de la aspirina, de hecho, que tiene esta capacidad de adelgazar la piel, de romper el estrato corneo, y de esa manera es más fácil que la molécula atraviese la piel. Para ya terminar, la vía inhalatoria, fármacos para ser administrados a través de la mucosa alveolar, obviamente tienen que estar en forma de gases, las anestesias generales se emplean de esa manera, mediante una máscara, y por excelencia, los agentes broncodilatadores de tipo beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol. El salbutamol es el fármaco de administración inhalatoria por excelencia. Ahora, no es el único, ya hoy en día están surgiendo una nueva familia de fármacos para el tratamiento de las migrañas que se pueden administrar por vía inhalatoria nasal. Ejemplo, el naratriptan. Me parece que acá a Chile aún no llega a la versión inhalatoria, pero ese fármaco se aspira por la nariz y tanto como en los pulmones, si es que llega a un porcentaje de los pulmones, como a través de la mucosa, de las fosas nasales, se absorbe rápidamente aliviando las migrañas, el naratriptan. Ahí tenemos la estructura del salbutamol. Como ustedes pueden ver, es una molécula que tiene un centro quiraco, acá donde está el grupo hidroxilo, y dentro de los grupos funcionales, aparte del hidroxilo, tiene acá un grupo amino. Este grupo amino puede ser protonable, o sea, podemos hacer una sal soluble de salbutamol. ¿Hay otras vías? Sí, por supuesto, hay otras vías mediante las cuales podemos administrar, pero son menos empleadas. Bien. Aquí vamos a pequeña pausa para poder ya cambiar el PowerPoint. Son las 3 y cuarto, 3.16 en este momento. Vamos a hacer aquí la pausa de 15 minutos. Ya partimos a las 3 y media y de ahí nos paramos hasta el término del bloque que sería hasta las 16.25. Gracias. 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 Gracias.